Pero antes en la feria En la feria de mexicanidad, por ejemplo, cobraban Yo la verdad, yo me acuerdo de las ferias De... Tuvo que haber sido el sexenio De don Antonio Echavarría, creo que sí Yo me acuerdo como que las que más disfruté Te tocaron, exacto Porque yo me acuerdo que llegabas, era una fila enorme Roberto Para llegar a la taquilla Entonces tú pagabas tu boleto Pero en tu boleto de entrada te daban como más boletitos Que te decía Derecho a un hot dog, derecho a una hamburguesa Derecho a un juego mecánico Derecho al delfinario Porque había delfinario antes Traían delfines, en esas ferias traían delfines Yo sí me acuerdo, los delfines Y luego venía también derecho al circo Y traían unos osos que bailaban en el circo O sea, como que si desquitabas Lo que pagas, porque ya venía incluido Y ibas cortando tu boletito, o una hamburguesita No, es que debe, para mí Han sido las mejores ferias No sé si porque era niño La viví diferente, lo quiero ver de esa manera Porque ahorita la verdad, las ferias son Pues es que nomás vas a pistear Ahorita que vas a hacer la feria A la feria nada más vas a eso O sea, ya no hay nada como que interesante o cultural Ahora decía el doctor Navarro Que ya quería darle como que ese juego se le fueron a la yugular Porque todo el mundo La gente se está encima No, yo creo que tiene que ser O más bien, a lo mejor no se supo expresar Pero como que él quiere regresar a esas cuestiones Claro Que yo estoy a favor también de cultura Pero no puedes matar tampoco lo otro Así es Tiene que haber como un equilibrio Un equilibrio Pero si yo también estoy a favor de que el alcohol debería de pasar a segundo término Porque no es lo principal Si es un negocio, lo sé Claro Pero si tiene que regresar como que esa cuestión cultural que había antes Yo me acuerdo perfecto que en esas ferias de niño En los noventas Estamos hablando del noventa y qué Noventa y... Ocho, siete Pues antes de Ney Era antes de Ney Eso sí te puedo decir que fue antes de Ney O sea, no, pues antes Ni siquiera creo que era Don Toño Era antes de Don Toño Yo ya no Ya hay para atrás ya no Bueno, pero si era Se daba el peletito ahí Y... Pero si ya era Don Toño Porque estaba la Coca-Cola Me acuerdo que la Coca-Cola te llevaba Este... Había unas coquitas también de colección chiquitas de vidrio Te ponían ahí como que en la entrada Cómo se fabricaba una Coca-Cola Y daba vueltas Y veías como el proceso también de la Coca Cómo funcionaba Sí, me acuerdo Y luego entraba, se vio un kiosco Y ahí se ponían los personajes de moda Los Power Rangers, por ejemplo Sí, me acuerdo también O Barney, que también estaba de moda Y este... Y había el espectáculo al aire libre Que se llamaba este... Teatro al aire libre ¿Es donde está ahorita o no? Donde estaban tus artes de moda Estoy hablando de que se ponía... Que cantaba Faye Que cantaba Mercurio Que no cobraban Que eran los espectáculos gratis para la gente ¿Vinieron? Llegaron a venir gratis todos los artistas ¡Órale! Este, me tocó ver a Imanol Me acuerdo a Imanol Como canica, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Cantaba Ove Siete Este, que se llamaba Onda Vaselina O sea, lo que estaba de moda en ese entonces Claro Y era muy divertido Pero sí desquitabas Porque te digo Pagabas tu boleto Y tú cortabas un papelito Y te daban derecho a... A todo lo demás Ya después ya no Después se hizo todo gratuito, ¿no? Exacto Ya después como que también Pues fue chido para las personas No pagar nada Pero pues también era imposible Poder entrar a un espectáculo Porque las filas eran enormes Y tenías que ir temprano Y pues sí es perder el tiempo Haciendo una fila Sí, sí, sí O sea, es como que Pues tengo que llegar a las 3 de tarde Para que entre a las 5 A ver la función Sí, está muy bien Estaba muy gente Ahorita pasa todavía con los artistas Por ejemplo O sea, mi hermano Se me hace que acampó ahí Para ver a Moral En el 2000 ¿Cómo te atreves? 18, ¿no? ¿Cuándo fuiste? ¿En el 2018? ¿O 2017 o 18? No, pero una que... Tú y yo también O sea, en nuestros gustos Seguramente sí Pero a lo que voy a decir Que también Si realmente quiere Y les gusta Y todas las filas Van a seguir existiendo Mi mamá me llevó a ver No me acuerdo si acabá Creo que acabá O onda vaselina Uno de esos grupos de moda Ok Y era Era muy complicado Yo soy cero de ir a eventos así No me gusta sentirme Este atletado Tú solo allá en el backstage No, a mí sí me gusta Tener un buen lugar Y que yo Que me molesten De los lados Casi no voy Fíjate A los eventos masivos Así Sí he ido Pero No lo disfrutas como tal Exactamente Porque no lo vas a disfrutar Pues es como Ay, güey No es como cuando vas a Por ejemplo Al auditorio de Telmex En Guadalajara Y tienes tu lugarcito Y sabes perfectamente Que nadie te va a molestar Exacto Pero aquí sí se ha vuelto Como que así Mucho de De aventarte No, no, no No disfruto mucho eso Yo creo que porque Me quedé con lo de niño Que me aplastaron Pero te quedas con eso, ¿no? Sí, es que sí Y aparte yo era un niño Te digo Y estaba en primaria Me acuerdo Y cuando la calle de las sirenas ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Creo que era Cava Y mamá pues ahí Protegiéndome Para que no me aplastara Pues era un niño Y había muchos niños Y había adolescentes Que pues traían su desmadre Que estaban incoteando Y todo este rollo Pues era Yo creo que por eso No disfruto tanto Los eventos gratuitos masivos Sí, 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 sí Ahora con la radio Tenemos la ventaja también Afortunadamente Sin sonar soberbio Pero que nos dejaban pasar Tener ese acceso Al acceso como de prensa Claro Entonces pues es diferente Sí, sí, sí Veía es diferente El formato que decías Bueno, ya no voy Y me presento En la primera vez Ya estoy acá Pues a lo mejor Entrevistando Escuchando cómo preguntan Cómo responden Más información Que otras personas No tienen a la mano Bueno, pues como Momento de comunicación Tratamos de tener Esa información precisa Verás de lo que va a suceder Pero tampoco ya Ni me dan ganas tampoco Te digo Pero ya pasó tu momento Son etapas Son etapas exactamente Pero eso es cuando Veo un chavito Que trae muchas ganas Y lo critican A mí me molesta un poco Porque Claro Y quien lo critica Güey, tú y yo ya Pasamos por eso Así es Dale la oportunidad A las dos generaciones También de hacer su chamba A como les tocó a ellos Claro Exactamente Porque antes éramos más Antes éramos más groupies Ok, no En ese entonces sí Oye, yo me acuerdo que dijiste Me acordé En la feria Había un espectáculo De delfines Había un espectáculo También de unos clavadistas En donde caían En una piscina Y era una Una escalera gigante No sé cuántos metros 50, 30 metros No sé cuántos 100 metros No sé Y se aventaba el vato Sí, sí, sí Y caía Y dice ¡A la madre! ¿Dónde quedaron esos espectáculos? Pues ya se acabaron Pues por el maltrato animal ¿No? No, pero ahí no había Bueno Hablando de los animales O sea, por eso se acabaron También las cines Porque pues es que sí es cierto Pobres delfines Imagínate Sí O sea, ahora lo ves así O sea, en el momento Sí es bonito ver al delfín brincar Pero no sabes todo el sufrimiento Que hay detrás Exacto Para poder transportar Incluso se murieron delfines Hay historias también aquí en Ayaride Que se murieron los delfines No mames Porque no estaban Las condiciones adecuadas también Para mantener un delfín aquí Aparte, imagínate Me imagino que Viajaban de feria en feria Sí Las temperaturas tan difíciles Para un animal de esos O sea Digo, por una parte Qué bueno que se acabó En esa parte Sí, pero animal Pero en ese momento No lo ves Y tú lo ves Y lo ves con la intención De disfrutar del espectáculo Exacto No sabes todo el sufrimiento Que hay para poder transportar A un animal de esos E incluso Las focas marinas también Hacen su espectáculo Las ballenas Las orcas También un personaje Muy famoso Keiko Keiko La ballena Willy La muy conocida por muchos Aquí en México Pues como Keiko Hasta comerciales En novelas En Reino Aventura Que te dice Una novela de Keiko Se llamaba Azul Exactamente Pero bueno Es una vez Como vieron en cautiverio Pues no los puedes tampoco Exacto Creo que vivió Keiko Sus últimos años feliz En el mar En el mar En Noruega No sé por dónde En el mar Lo regresaron Pero bueno Veía yo también De algunas notas En donde Personas Perdían la vida En algunos parques Debido a un delfín O una ballena Y lo que hacían simplemente Era cambiar la ballena O cambiar el delfín A otro parque A otro parque Y No les avisaban A los entrenadores Por qué llegaba Al nuevo Y resulta que también A los años Se leía historia asesina Exactamente Pobrecito Pues hasta cierto punto Que pobrecito Pero los animales Disfrutabas el show Los niños disfrutan más el show Pero también hay que saber De qué manera Y es que tú y yo Fuimos niños de esa época O sea Nosotros lo disfrutamos Ahorita sí lo vemos diferente O sea Como lo de los circos Pero pues también No hubo un plan tampoco De a dónde voy a llevar A esos Cómo voy a mantener A esos animales Que de alguna manera Estaban acostumbrados Porque estaban acostumbrados A vivir así Exactamente Que si es cruel Pero también si no parabas Iba a ver Las siguientes crías Que iban a pasar Por el mismo sufrimiento Es también un tema Todavía difícil Y complicado de entender Porque esos animalitos Desafortunadamente Muchos se murieron O sea Los llevaron a albergues Y demás Pero pues para mantenerlos Estaba difícil Y soltarlos en el También se iban a morir De una u otra manera Se iban a A morir Los pobres animales Pero sí En la feria había Había el circo Roberto Había changos Me acuerdo también Ahí en los circos Era divertido Neta O sea Te digo No sé si es por mi nostalgia Si estaba mejor hecha Pero sí era más cultural Sí era más cultural Definitivamente La feria se ha ido Un poco desvirtuando El objetivo principal Claro De la feria De la mexicanidad Pues no tiene nada Ya de mexicanidad Exactamente Y ahora pues la navideña Pues simplemente juguetes Pero Pues yo creo Yo creo que ¿Qué porcentaje crees Que compre un juguete En la feria del juguete? Yo creo que hay mucha gente ¿Crees que el 50% Lo ha ganado? Yo creo que Va a los juegos Y a comer Y a conocer Porque Habría que preguntarles Pero yo imagino Que es un juguete Más económico Y a lo mejor Va dirigido a un sector Más popular Digámoslo así Este Pero a mí sí Yo me acuerdo que de niño A mí sí me gustaba Ahorita digo Ya perdieron valor Esas cosas Claro Pero yo cuando iba con mi papá O a la loma simplemente Sí Yo me traía Mis monitos piratas De los que venían En bolsitas de los soldaditos O el rompecabezas Te lo vendían En el memorama O sea Siempre me traía algo así Ahorita los niños No les gusta eso Entonces no sé Si sea complicado También para ellos La venta Ahorita la chaviza Es Los juegos Los juegos Este Tomar Y todo ese rollo Pues ahorita No he tenido No he tenido la oportunidad De ir Para que te miento No he ido yo a la feria Este año El juguete Hace mucho que dejé de ir A la feria Solamente fui allá Al show A la del juguete O sea No tengo que ir No soy niño Tengo niños Pero fui al Al Este de la esperanza Ahí en el Alameda Alameda Fui El espectáculo Que está Está chido El bosque de las Asadas perdidas No sé qué rollo El bosque de la esperanza El bosque de la esperanza Pero hay unas hadas Hay unas hadas Bueno hay muchas cosas Sí hay unas alas Hay unos pingüinitos Está chido Hay un teatro También chido Dan oportunidad A talento local A talento local Exactamente Que es lo que ha hecho También este Bueno esto es del ayuntamiento Pero también el gobernador Actual está como que Enfocado también Como ayudar mucho El talento cultural Y mucha gente critica Es que es aburrido Es que no Se ha perdido Esa Porque yo me acuerdo Que en mi época Había obras de teatro locales Que dieran éxitos totales Sí los disfrutabas Lo que pasa es que no ha habido Como que ese apoyo O esa difusión Que se requiere Pues con tal difusión Yo quiero saber Cómo se va a hacer Esta nueva feria O sea sí me intriga Saber cómo van a hacerla Y si va a regresar Todo ese Esa cultura Que sí Nos hace mucha falta Y si va a regresar ¡Gracias!